La idea es no olvidarse, pero sí superar el segundo tiempo de Tigre, volver a repartir desde el primer tiempo y ya pensar en Arsenal, que es un partido muy importante para nosotros. Se habla de un objetivo que tiene que ver con llegar a los 30 puntos, ¿te parece algo coherente? Tal vez tu aspiración es un poquito más alta y poder pelear el campeonato. No, bueno, la idea desde el principio era de hacer un buen colchón de puntos para el tema del descenso y después llegar a las últimas fechas a ver en qué situación estábamos parados y ver para qué estábamos. ¿Cómo analizás el cambio de un tiempo a otro? En las redes sociales no terminan de convencerse de que pueden pelear el campeonato. No, bueno, no era un tema de convicción. Fue un tema de que enseguida Tigre arrancó muy agresivo y nosotros cometimos. Cometimos el error sobre todo en la línea ofensiva de derecho los primeros dos o tres minutos, o sea, cinco o seis metros para atrás, que llevaron a no recuperar la segunda pelota y a medida que iban pasando los minutos a ir metiéndose siempre ese metro más atrás que ya terminó en el último minuto con un tiro libre apenas a fuera del alto. ¿Pero eso está siendo inconsciente o en el tiempo que ustedes ahora nos vamos ganando, cuidarnos y salimos de vuelta porque tenemos que volver a... ¿No se piensó en algún minuto eso? No, no, la idea era de continuar así. Quizás nos sorprendió un poco el tema este de que Tigre salió tan fuerte en los primeros minutos, ya en la primera jugada llegó a creo que a un córner o a un tiro libre lateral, pero con eso nos sorprendió un poco y no tuvimos reacción. Llegaron que era un partido importante. Ustedes, como técnico, el que viene, puede ser quizás la última posibilidad de subirse a la pelea y sentir así. Bueno, va a depender mucho de los otros resultados, pero seguramente si se habla, cuando se habla de pelea de campeonato, ya siempre me lo que sacaría 8 puntos, faltando 4 fechas, 5 fechas, sería muy difícil. Así que, más allá de que el objetivo principal sea los 29 de 30 puntos, cuando se habla de campeonato, el partido de otro punto va a ganar. Es importante. Es inmediatamente los hacernos que todos hacemos ganar, hacen ustedes mismos también. ¿Qué les falta para hacer un poco más? Creo que la única cosa que les falta es continuar trabajando, continuar con la misma base que el equipo al principio de julio no tenía, porque llegaron casi todos jugadores nuevos. Creo que se está por el buen camino, que se hizo probablemente más de lo que muchos esperaban, porque el equipo estaba en formación y la idea no era estar a 6 fechas al final, o a 7 como juguante de Tigre, con la posibilidad de volver a don Charles Erika, o primero. lo que les falta es seguir trabajando, y seguir trabajando y armar la norma así. Para que se haga más competitivo. Ahora, el tema es cómo en el día de tres podés adaptarte a la presión de la terapia. Lo primero porque en el comienzo subida, con el doctor O'Rombre, lo diría cuando no. ¿Tú ves cumpleas o tú ya? Y bueno, al inicio, acá en Raza, como lo hizo, lo hice por la derecha. El día que se jugó el partido contra el independiente, es amistoso encontrar ahí por derecha. No hay mi posición natural, pero no tendría posicionantes problemas de posicionarnos sobre los laterales. Seguramente va a ser un comparante que empuja mucho, pero en el tema de Múnica se puede superar bastante bien. Como yo dije, el primer día, yo quería ir a la presión de Luis y en tal de jugar el propio corazón se me parece que es un parqueo.